Y la actividad que hemos realizado hoy en el museo el 10 de octubre de 2018 estuvo orientada y está orientada a visibilizar, a reflexionar y a demandar a la sociedad y al gobierno de Córdoba sobre una problemática que nos aqueja a la comunidad de Tras la Sierra pero a muchos otros interiores y lugares de la provincia y de la ciudad que tienen que ver con situaciones de violencia de género que desembocan en desapariciones de mujeres, niñas y jóvenes. Para eso vinimos desde Tras la Sierra un grupo de vecinas, referentes, familiares de los cuatro casos que tenemos hasta ahora de desapariciones en los últimos cinco años y necesitamos reflexionar como sociedad y como gobierno con las autoridades junto con las autoridades sobre qué es lo que necesitamos mejorar para que esto deje de suceder y para que las investigaciones lleguen a resultados. El hecho de realizar esta actividad acá en el museo es una muestra de la función pública de la universidad, de una universidad que está abierta a las problemáticas actuales de la sociedad y de, digamos, a problemáticas localmente situadas también en la provincia de Córdoba, desde la provincia de Córdoba y en particular a una antropología, este es un museo de antropología, a una antropología que está en diálogo con los procesos sociales, con las problemáticas sociales y con las agendas públicas y gubernamentales, una antropología que está dialogando con las agendas gubernamentales y generando soluciones, soluciones, conocimiento y soluciones a los problemas. Vivo en Los Hornillos y sobre todo he acompañado mucho a la familia Reartes y a la familia Oliva, que serían las dos desaparecidas, mamá e hija, tras la sierra. Yo tengo un hermano desaparecido y si bien las circunstancias no son iguales, la situación familiar es muy parecida y por lo que tienen que atravesar ellos también, que es la espera, el creer que va a volver, el pensar que es por qué, por cuáles razones, las sospechas, la violencia institucional que existe en decir, espere, ya vamos a ver, toda esa... Nosotros hicimos en Los Hornillos una posta de la memoria que era para todas las madres, las abuelas y la incluimos a Marisol Reartes y a Luz Oliva. Se plantó la hermana de Marisol y la escuché hablar y decía lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora, no nos dejen solos, porque al ser del interior del interior es difícil llegar acá, a Córdoba. Entonces, en ese momento, esta Gloria, que se llama la hermana, decía, no me dejen sola. El pelear solos también se hace muy, muy difícil y a veces se pierden las ganas, a veces vuelven las ganas, a veces no se sabe a dónde recurrir, se va a una fiscalía solo, no se acuerda bien uno lo que le han dicho, es necesario acompañarlos. Y yo, nos fuimos acercando como vecinos, como sabiendo de qué es lo que se trataba y hemos acompañado. Pero después, por ejemplo, de un año de estar desaparecida, recién se empezó a pensar que podía haberle pasado algo porque todos decían, no, se fue, capaz que se fue con un muchacho, capaz que no sé qué. Se juzga rápidamente y empieza un ronroneo que no tendría que existir. En San Javier, a los 14 días de desaparecida Marisol y Luz, desapareció Silvia Gallar, también, como que se la tragó la tierra, no supieron más absolutamente nada. Las hermanas, o una hermana, tardó en ser querellante tres años. Después de tres años pudo ser querellante porque la hija ni siquiera hizo la denuncia. Entonces fue como también un camino largo, enterarnos al mucho tiempo. Y Delia, creo que iluminó todo esto porque nos encontramos en las marchas de Delia, que fue la última desaparecida y que ojalá la encuentren. Delia iluminó los otros tres casos. Nos encontramos en las marchas y dijimos, algo tenemos que hacer, pero esta vez juntas. Porque ya son cuatro las desaparecidas detrás de la sierra. Bueno, hoy estamos acá en el Museo de Antropología nos han recibido muy bien. Venimos acá para plantear la situación, a ver todo suma y venimos con la esperanza de que algo bueno salga de todo esto. Nos hemos juntado todas las familias de las chicas desaparecidas, las cuales somos cuatro. Familia Polijo, Riarte Oliva y Gallardo. Así que bueno, estamos hoy para ustedes y para transmitir que bueno, que entras a la sierra, esto no es común. Ya es el cuarto caso. La ayuda de nosotros es que se comprometa, se comprometa más la gente, las instituciones que se comprometan como corresponde, como los puestos que tienen y que tomen el trabajo en serio y que actúen, que lo vean de ese punto y que cumplan con sus obligaciones para que estas cosas no sigan pasando porque la gente va a pasar que lo va a tomar como común. Hoy en día un femicidio es común, es otra niña, mujer, violada, muerte, muerta y lo ven como común. Y no está bueno que siga pasando esto y que siga la gente en silencio viéndolo como común. No está bueno. No está bueno.